Hola, soy Mario Marcela. Hoy vamos a seguir hablando del tema de vibraciones y vamos a hacer específicamente el cálculo para cómo evaluar una exposición a vibraciones cuando tenemos varias fuentes. Ya vimos los cálculos cuando tenemos una sola fuente, los cálculos para la aceleración equivalente diaria y hoy lo vamos a hacer para varias fuentes. Si tienen alguna duda en cuanto a fórmulas a la parte teórica, pues entonces pueden ver el video que está en el canal de riesgo laboral por vibraciones. Vamos a hacer un caso hipotético donde vamos a tener un trabajador que maneja un montacarga durante 6 horas y durante 2 horas maneja un campero, pero ese campero lo maneja por carretera destapada. Entonces ese es como el agravante que tiene la conducción con el campero. El montacarga pues obviamente sobre placa de concreto en unas bodegas grandes pero sobre una placa de concreto pues lisa. Los datos que se tomaron pues hicieron la toma de vibraciones con un acelerómetro y los datos, los resultados que se obtuvieron al final fueron para el montacarga, entonces la aceleración en el eje X fue de 0.3 m por segundo cuadrado, en el eje X de 0.2 m por segundo cuadrado, en el eje Y de 0.3 m por segundo cuadrado, y para el campero esa aceleración fue en el eje X de 0.5 m sobre segundo cuadrado, en el eje Y de 0.3 m por segundo cuadrado, y en el eje Z de 1 m por segundo cuadrado. Entonces veamos cómo haríamos esos cálculos. miremos aquí en el tablero la forma adecuada de hacer esos cálculos. Entonces vamos a hablar del montacarga, una exposición de 6 horas, y del campero, una exposición de 2 horas, en terreno destapado. miremos aquí en el eje X. miremos aquí en el eje X de 0.5 m por segundo cuadrado, en el eje X de 0.3 m por segundo cuadrado, en el eje X de 0.3 m por segundo cuadrado. en el montacarga, cierto, y de 0.5 metros por segundo cuadrado para el campeón, la aceleración en Y va a ser de 0.2 metros por segundo cuadrado para el montacarga y de 0.3 metros por segundo cuadrado para el campero. Y la aceleración en Z va a ser de 0.3 metros por segundo cuadrado para el montacarga y de 1 metro por segundo cuadrado para el campero. Entonces, a continuación, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que hacer el cálculo de la aceleración equivalente diaria. Entonces, la aceleración equivalente diaria es igual a la constante por la aceleración, digamos, por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Entonces, ahora apliquemos esa fórmula en cada uno de los casos. Entonces, vamos a hallar la aceleración en X para la aceleración equivalente. Vamos aquí, aceleración equivalente en X para el montacarga. Entonces, va a ser igual a que a la constante queda 1.4. Estos datos los pueden verificar en el video que les decía de riesgo laboral por vibraciones. Entonces, lo vamos a multiplicar por la aceleración, que es 0.3. En ella la importancia de los colores... Ah, pero no coloquemos las unidades, sino no nos cabe esto aquí. Entonces, por 0.3, que es la aceleración, y por la raíz del tiempo de exposición que el montacarga es 6 horas sobre 8. Nos va a dar un dato que ahorita lo anotamos. Ahora miremos acá la aceleración para el eje X, pero del campero. Entonces, va a ser igual a 1.4, la constante. La aceleración en X del campero que es 0.5. Y esto por la raíz de 2 horas sobre 8. Vamos a tener otro dato que ahorita lo anotamos. Tenemos planteadas primero las ecuaciones. Ahora acá vamos a tener la aceleración equivalente en el eje Y para el montacarga. Va a ser igual, la constante vuelve a ser 1.4 por 0.2 y por la raíz de 6 sobre 8. Entonces, miramos cuánto es ese dato. Ahora acá tenemos la aceleración equivalente en el eje Y del campero. Va a ser igual a 1.4 por 0.3. Tenemos el dato ahí arriba. Y esto multiplicado por la raíz de 2 sobre 8. Vamos a tener otro dato. Y la tercera ecuación que es análoga a las anteriores. Entonces, el equivalente del Z del montacarga va a ser igual a 1.0. Recuerden que para Z es 1 por 0.3 por la raíz de 6 sobre 8 de 6 sobre 8. Y eso nos da otro dato. Y acá tenemos la aceleración equivalente en Z del campero que va a ser igual a 1 por 1 por la raíz de 2 sobre 8. Y nos va a dar otro dato. Entonces, esos datos los vamos a hacer con la calculadora o en un Excel, lo que quieran. Ahora, este raíz de 6 sobre 8 nos va a dar 0.86 algo que se aproxima a 0.87. Entonces, nos va a volver como una constante para el ejercicio en este momento. Y 2 y raíz de 2 sobre 8 nos va a dar 0.5. Aquí vamos a tener 1.4 por 0.3 por 0.87. Aquí vamos a tener 1.4 por 0.5 por 0.5. Y así sucesivamente. Entonces, esos datos los metemos en una calculadora, en un Excel y vamos a tener unos resultados. aquí nos va a dar 0.37. En este caso nos va a dar 0.35. y nos va a dar 0.24. 0.21. Acá nos va a dar 0.26. de que nos va a dar 0.5. Listo. Recordemos cuando era un único, una única fuente. Entonces, si fuera una única fuente y fuera el montacarga, pues borraríamos esto y borraríamos esto. ¿Sí? Aquí para allá. Y nos daría esto. ¿Sí? Y en ese caso tomaríamos el valor más alto, que era 0.37. Y diríamos que estamos dentro del valor límite permisible. ¿Sí? Y ese sería el valor. Ahora, como estamos con varias fuentes, tenemos que aplicar una última fórmula, que es el A global. Pongámoslo en mayúsculas para no confundirlo con elemento químico. Entonces, el A global va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria. Ahí va a ser de cada uno de los ejes del A equivalente de cada fuente al cuadrado. A equivalente de cada fuente al cuadrado, pero en cada uno de los ejes, por separado. O sea, ¿cómo hay que hacerlo? Para cada uno de ellos, vamos a tomar ese AG. Entonces, este AG, o aceleración, digamos ya global, va a ser igual a qué? Para el caso de X. Entonces, los datos de X son, el montacarga me dio 0.37 metros por segundo cuadrado, y el campero es 0.35. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 0.37 al cuadrado, más 0.35 al cuadrado, y a todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Se nos va a dar un valor, ya lo anotamos. Para el caso de la Y, entonces tenemos, el A global, en Y, entonces va a ser igual a qué? A la raíz cuadrada de, en este caso la Y es 0.24 por el montacarga y 0.21 por el campero. Entonces, 0.24 al cuadrado, más 0.21 al cuadrado. Vamos a tener otro datico. Y finalmente vamos a tener la aceleración equivalente global del eje Z, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.26 y 0.5. Entonces, 0.26 por parte del montacarga, más 0.5 por parte del campero y al cuadrado, ¿no? Igual. Acá vale la pena para la nomenclatura dejarla aquí Z. Tenemos identificado por colores, pero, vamos a colocarlo. Acá Y, y aquí el eje X. Muy bien. Entonces, cuando hacemos esa operación, acá nos va a dar 0.51. Estos son metros sobre segundo cuadrado. Que ya pongamos en la unidad que es el último dato. Este nos va a dar 0.32 metros sobre segundo al cuadrado. Y este dato en Z nos va a dar 0.56 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál dato tenemos que tomar acá? 0.56. O sea, este es el dato. Y ese dato nos está diciendo que estamos, que requerimos tomar medidas preventivas. ¿Por qué? Porque estamos a mayor que 0.5. Acuérdense que la Comunidad Europea nos decía, el máximo para cuerpo completo es 1.15 metros por segundo cuadrado. Pero, a partir de 0.5, debemos tomar medidas preventivas. Entonces, fíjense que aquí, de todas maneras, este dato nos implica tomar medidas preventivas. Este también. Fíjense que si lo tomamos individual, no requerimos medidas preventivas. Individualmente. Entonces, esto es muy importante porque nos va a permitir entender una situación. Entonces, este ejercicio es muy bonito porque nos está mostrando varias cosas. Una de esas cosas, ¿qué es? Vimos que separadamente, es decir, si las vibraciones fueran individuales, al montacarga, individual para el campero, nos daría que no debemos tomar medidas preventivas diferentes a las que tenemos. Pero, al unirlas, nos aparece que sí tenemos que tomar medidas preventivas. Entonces, ojo con una situación que ocurre muy a menudo. Y es que en una empresa, a veces hay un trabajador que está expuesto a diferentes vibraciones. Entonces, el HSQ de la empresa, o sea, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, toma la decisión de, para ahorrar dinero, decimos, no, miramos sólo el que es más grave. O sea, el que considera que tiene mayor vibración. Entonces, los trabajadores dicen, sí, lo que vibra más es la zaranda. Lo que vibra más es la compactadora, la trituradora. Y se hace la medición allá. Y dicen, ¿y si nos da bien? Pues quiere decir que estamos bien. No. Fíjense que aquí nos acabamos de dar cuenta que no. Es decir, podemos estar bien en el campero. Podemos estar bien en el montacarga. Pero cuando la posición es compartida, vemos en este caso que nos dio un valor al cual le tenemos que poner ya mucho cuidado. Entonces, ojo con ese tema. Siempre hay que hacer las mediciones caracterizando muy bien cada máquina, cada equipo. Y sobre todo, todo lo que hace el trabajador. Para que después no vayamos a tener datos, pues, no adecuados. Y acá también podemos ver, es decir, ahí tenemos ese resultado global. Pero ya después entonces podemos, nos dio ese resultado global, pero entonces podemos mirar los ejes, por ejemplo, en los que está más alto. Entonces, el eje Z, recuérdense que los ejes son X, o sea, como frontal, X, Y lateral y Z vertical. Fíjense que en el campero la aceleración más grande es la vertical. Porque va brincando, va haciendo así el campero. Obviamente tiene las otras vibraciones, pero la mayor, la predominante, es la del eje Z. Porque habíamos hablado que está en una carretera destapada. Entonces, probablemente ese campero esté bien, tenga toda la amortiguación, se esté haciendo el mantenimiento adecuado, pero ya es un problema de conducción. Entonces, la recomendación en ese caso tiene que ir más orientada a la velocidad de ese campero. Hay que caracterizar el terreno, cuáles son las zonas donde es más inestable ese terreno, o menos continuo, o menos homogéneo, y tomar acciones como controlar la velocidad del campero. Entonces, eso era lo que quería decirles esta vez, y nos vemos en el próximo video.